Bienvenidos a todos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en un webinar más. Como siempre les digo, este espacio está diseñado para ustedes. Este espacio nosotros siempre compartimos información de valor el día de hoy y queremos hablarles sobre un gran, gran proyecto que a mí de verdad me encanta. Estoy enamorada de este proyecto. El proyecto se llama Area Reserve. Antes de entrar en contenido, déjenme compartirles un momentico simplemente una presentación para aquellos que no me conocen, para aquellas personas que no sepan quiénes soy yo, ni saben quién es Andrés, simplemente para entrar en contexto. Mi nombre es Neymar Carrero, yo soy licenciada para el estado de Florida, es decir, yo tengo mi licencia para hacer bienes raíces. Soy perteneciente a la Asociación Nacional de Realtors, también pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami y trabajo con la compañía de EXP Realty, que es una empresa a nivel global y también pues todo lo que son los clientes en los que yo me especializo. Realmente son para clientes inversionistas extranjeros, como la mayoría de ustedes ya me estaban diciendo, que son de México, que son de Chile, que son de Perú. Con todas esas personas pues normalmente trabajamos, personas también de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Entonces tenemos todas las áreas que los pueden ayudar a ustedes a tener un proceso integral, un proceso realmente llevarlos en la mano en todo. Es una guía en todo el proceso y obviamente los conectamos con personas que los ayuden en el financiamiento y muchas de las personas no conocen que sí realmente pueden ser actos para un financiamiento con bancos americanos siendo extranjeros y ya lo hemos explicado anteriormente en otros webinars. También tenemos alianzas con contadores que los puede ayudar a ustedes en la apertura de compañías si es necesario, si ustedes realmente deciden colocar su inversión bajo el nombre de una compañía americana, que también hemos estado conversando de eso en otros webinars. También las personas o las empresas que los ayudan en la administración de las propiedades, obviamente los ayudamos con eso también. Y abogados, tenemos abogados de inmigración y abogados en la parte inmobiliaria que los puede ayudar a ustedes en todo el proceso. Como ustedes ven, es un equipo íntegro, es un equipo totalmente completo para ayudarlos a ustedes en todo el proceso, en todo lo que ustedes necesiten. También tenemos decoradores para esas personas que de repente compran casas que necesitan decorarlas. Entonces, ya también para presentar a nuestro gran invitado el día de hoy, el señor Andrés Villalobos, que nos acompaña y que nos regaló un poco de su tiempo el día de hoy, es esa gente de bienes raíces también, como yo, pero en este caso, él está representando al proyecto, él está representando al desarrollador de área reserve. En este caso, yo los estaría representando a ustedes. Para que ustedes entiendan un poco el proceso, aquí los agentes inmobiliarios trabajamos en colaboración, tenemos lo que serían los códigos de ética, nosotros respetamos nuestro trabajo. Y en este caso, el señor Andrés Villalobos estaría representando directamente al desarrollador y trabaja en conjunto conmigo, que estaría representándolas a ustedes como compradores. El señor Andrés tiene 18 años de experiencia y ha representado a muchas, a grandes empresas desarrolladoras de proyectos multimillonarios y también fue el director de ventas en México de proyectos lujoso como Misony Bahía y Una Residence. Entonces, ya tenemos aquí a un súper, súper invitado. Ya él nos va a contar exactamente este gran proyecto que tenemos aquí en Miami, que de verdad les va a encantar a todos ustedes. Algunas de las plataformas en las cuales me pueden contactar, los vamos a estar compartiendo igual en el chat, pero para las personas que le quieran tomar una foto a esta presentación, tienen mi Facebook, mi página de business, que va a ser Real Estate Agent Neymar Carrero. También me pueden conseguir en Instagram. Por ahí constantemente respondo también mensajes, ya que las manejo yo personalmente. Es arroba neymar.realtor. El canal de YouTube es súper, súper recomendado para todas esas personas que están pensando en invertir en Miami o en Orlando, que realmente no tienen grandes conocimientos de cómo es el proceso, si es difícil, si es fácil, qué necesitas. Toda esa información la puedes conseguir en mi canal de YouTube que se llama Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. También tengo mi página web, que es neymarcarrero.exprreality.com. Y la mejor manera con la que ustedes me pueden contactar es por medio de mi WhatsApp. Le invito a todas las personas para que lo agreguen, es más 1-929-363-5683. Entonces, esas son las mejores plataformas para que ustedes me pueden contactar si quieren algún tipo de información o guía o acompañamiento en este plan de inversión que ustedes puedan tener. Entonces, sin darle mucho más preámbulo al webinar, quiero darle la bienvenida entonces al señor Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Andrés, cuéntanos un poco de ti, háblanos, preséntate y obviamente también cuéntanos de ese maravilloso proyecto que estás representando el día de hoy. Gracias a Neymar y gracias a todos los participantes que vienen de diferentes lados del mundo y Latinoamérica. Me encanta ver gente de Perú, de México, de diferentes lados. Y pues la verdad que es un honor tener la oportunidad de presentarles por medio de Neymar este proyecto que acabamos de salir recientemente y que ha sido un éxito totalmente en ventas. Características únicas que ahorita destacaremos más adelante mediante de la presentación. Inclusive más adelante, si tienen alguna pregunta importante, luego la abarquemos y va a haber una sesión de preguntas. Y que además, pues ya podemos hacer una sesión ya privada con Neymar, aprovechando, teniendo una asesora con el prestigio y con toda la trayectoria que lleva aquí en el mercado inmobiliario y lo que genera en ventas en proyectos como el nuestro, pues es importante que estén asesorados por ella y siempre estén acompañados de la mano en todo el proceso de la compra, que eso es lo que va a hacer ella precisamente. Entonces, Neymar, si me das por fax eso para poder compartir mi pantalla y así procedemos a hacer la presentación. Gracias. Muchas gracias a ti por esa introducción. Déjame hacer entonces aquí host. Lo único que yo creo que tal vez te van a salir las personas que se van a estar uniendo y bueno. Ah, vale, yo te voy ayudando, haciéndoles, aceptando ahí por si acaso veo una por ahí conectándose. Entonces, bueno, voy a comenzar un poquito con la marca del desarrollo. La idea del constructor es crear una colección de edificios áreas en la ciudad de Miami. Y ya ese proceso comenzó con un desarrollo que se llama Area on the Bay, que se entregó en el 2018. Y de ahí el constructor decidió crear una segunda versión mucho más avanzada en todo aspecto, ya que el terreno que tiene Area Reserve y sus características son mucho más avanzadas que el edificio que se hizo en el 2018. Aquí vemos en esta imagen, en la parte superior derecha, este desarrollo que es Area on the Bay, que es el que les comento que se entregó en el 2018. Y como fue tanto un éxito, el constructor decide hacer versiones mejoradas, donde inclusive no será esta la segunda, sino habrá muchas más y le daremos continuidad a esta marca de edificios residenciales en la ciudad de Miami. Hablando un poquito del historial del constructor, que es muy importante destacar qué tan sólido financieramente y su historial en cuanto a experiencia, llevan constituidos como empresa familiar desde el año 48 y ya desde hasta la fecha llevan en el sur de la Florida 20 años, en el cual ya llevan 23 edificios construidos y más de 8000 departamentos, todos exitosamente entregados. Ellos, aparte de ser desarrolladores, también son dueños de su propia constructora, es decir, que ellos construyen sus edificios. Normalmente aquí en la ciudad de Miami siempre está el dueño del terreno y del proyecto y luego tiene que subcontratar a la empresa que le haga su obra. En este caso, al no tener que subcontratar y todo estar en la misma compañía, se aminoran gastos innecesarios y podemos salir con un precio muy competitivo al mercado. Y por el otro lado, ellos también controlan todos los aspectos de la construcción, desde lo que son los materiales, los tiempos. De hecho, estos constructores son considerados los que más construyen rápido en el sur de la Florida. Inclusive el área donde veis se entregó antes de la fecha pautada, que fue el desarrollo que les comento. Ellos también van a fundar con capital propio este desarrollo, es decir, que no van a incurrir en un préstamo de construcción. Eso también es importantísimo, ya que las fechas que veremos más adelante de la construcción y cuándo se entrega van a estar muy próximas a cumplirse, ya que pues no tenemos que esperar a vender un volumen determinado de apartamentos para con eso luego proceder a pedir un préstamo y así sucesivamente ir avanzando en la construcción. Ellos pueden comenzar mañana si ellos lo desean, ya que tienen el capital propio para hacerlo. También tenemos el arquitecto que se llama Bernardo Forbrecho, que para la audiencia que es peruana, él es de Lima y lleva aquí en el sur de la Florida desde el año 77. Muy reconocido porque ha hecho edificaciones espectaculares, el diseño de la Torre Fendi, también el de Regalia, también el mismo Americano en La Sabina, donde juegan los Miami Heat y muchos más, Brickle City Center y otros. En la parte de tener oficinas físicas aquí en Miami, también tienen Perú en Lima y a nivel global en Hong Kong, París, Los Ángeles, Shanghái y por eso lo trajimos a nuestro equipo, ya que hizo un diseño en los planos de los departamentos muy funcionales y muy versátiles. También tenemos lo que es los paisajistas, Laurinda Spir y Margarita Blanco, que después de la pandemia tienen mucha importancia y relevancia de integrar todo lo que son conceptos de la naturaleza dentro de las áreas comunes y nuestro edificio precisamente se va a destacar en cuanto a eso, que va a ser un concepto biofílico, donde toda la conexión de bosques, montañas y naturaleza la estaremos viendo no solamente en las zonas exteriores, sino también en la zona interna. El diseño que ellos hicieron más emblemático, ellas dos, es este museo llamado el Pérez Art Museum, que se destaca por tener estas jardines colgantes en el techo y ese mismo concepto lo estaremos viendo en el lobby de nuestro edificio en una imagen que les voy a mostrar más adelante. Ahora vamos a hablar de las torres, que son consideradas las torres gemelas frente a la bahía más alta de los Estados Unidos. Ambas van a tener 62 pisos de alto. Ahorita estamos en el proceso de vender una de las torres que es la que está ubicada en el lado izquierdo en la imagen, es decir, la Torre Sur. Y esta va a tener 391 departamentos, donde algo muy importante a destacar es que todos y cada uno de ellos ven directamente a la bahía. Eso es muy raro verlo en un edificio, ya que normalmente los edificios son diseñados para que haya departamentos que vean hacia atrás y otros que vean hacia adelante. En este caso, todos los planos fluyen de este a oeste, que eso es importante, es decir, que atraviesan la torre. Y eso es un concepto que a mucha gente aquí en Miami le encanta. ¿Por qué? Porque todos tienen la posibilidad de tener esas vistas espectaculares hacia la bahía. Y por el otro lado, porque estamos ubicados en un terreno que es considerado el más grande por construirse en plena zona urbana de Miami al tener 20.000 metros cuadrados de extensión y un frente lineal de 170 metros encarando directamente al agua. Eso le dio la posibilidad al arquitecto de diseñar zonas muy expansivas de áreas comunes que van a estar viendo directamente a la bahía y otra sección que va a estar recibiendo el sol de la tarde detrás de ambas torres. Y luego tendremos diferentes tipos de departamentos que van desde una a cuatro habitaciones, donde todos tienen un espacio adicional llamado oficina o DEN o Family Room y tamaños que van desde 98 metros hasta 240 metros. También tenemos departamentos más grandes que se llaman Skyview Villas y Penhouses comenzando desde 300 metros hasta 750 metros. Entonces tenemos un espectro muy amplio de opciones. Todos los departamentos van a tener techos altos estándar de 3 metros de altura y en los Penhouses 3.6 metros. Y el diseño de la torre va a ser muy exclusivo y privada al tener siete departamentos por piso, de los cuales cinco tienen acceso privado a los ascensores, es decir, que no tienen un vecino, y hay dos que sí van a compartir un mini pasillo, es decir, que sí van a tener un vecino. Solamente dos de los siete departamentos. Lo bueno de esto es que es una torre muy exclusiva y privada donde no vemos esos pasillos extensos comunes que pueden ser de 10 a 15 departamentos, que es lo normal verlo en torres en Miami. Ahora vamos a pasar a la imagen donde vemos cómo se integra estas dos torres en la panorámica de la ciudad y específicamente en la zona de Edgewater, que es donde estamos ubicados. Donde esta zona está en un proceso de transformación y crecimiento muy grande. Y la razón de eso es que estamos ubicados en la última franja que queda por desarrollarse frente a la bahía en plena zona urbana de Miami. Ya ese proceso lo vemos ya tangible con edificios de muy alto perfil, como el IC, que es el edificio que se ve aquí a mano izquierda, esta torre negra. Los departamentos ahí comienzan desde 2.4 millones. Y luego hacia el lado norte también tenemos otra torre que se llama Missoni Bahía, que es la integración de la marca de moda italiana Missoni con el edificio. Y ahí los departamentos que quedan disponibles comienzan desde 2.6 millones. En el caso de nuestras torres, tenemos comenzando desde un millón de dólares. Entonces, como vemos, esta franja de llamada Edgewater se está rellenando de muchos edificios de alto perfil y probablemente es donde veremos la mayor concentración de edificios de lujo en la ciudad de Miami. Aquí estamos en un mapa general donde vemos los componentes urbanos de Miami y donde estamos ubicados nosotros. Edgewater es la franja amarilla que esa va desde la 16 hasta la 36 carros. Y lo importante de estar en esta zona es que ahorita, como les comentaba, los constructores están comprando casitas, edificios viejos, los están tumbando y están haciendo nuevos desarrollos. No solamente edificios de lujo, sino también componente comercial que le va a dar servicio a estas torres. De hecho, a solo seis cuadras de nuestro proyecto viene un proyecto importante que es de otro constructor y que no tiene nada que ver con nosotros, pero es importante destacar. Se llama NEMA y son dos torres donde en la parte inferior va a tener ese proyecto oficinas, restaurantes y el espacio más grande de abajo, a la altura de la calle, donde va a estar la cadena de comida orgánica de supermercados, Whole Foods, y va a ser el Whole Foods más grande de la ciudad. Eso va a estar a solamente seis cuadras de Area Reserve. También viene un colegio privado que va hasta 12 grados, que ya va a comenzar su construcción el próximo año y vienen muchos componentes que le van a dar mucho valor a esta zona. Luego, también estando en esta zona, tenemos algo importantísimo y es que tenemos el anillo donde se consigue la mayor concentración de tiendas de lujo y también de restaurantes. Esto es la zona de Design District, Wynwood y Midtown, que va a estar a solo cinco minutos de nuestro proyecto. Es decir, que aquí encuentran toda una cantidad gastronómica de opciones y también de tiendas como Bulgari, Cartier, Armania, entre otras. Eso solamente a solo pasos de nuestro proyecto. Y si analizamos que lo que queda en terrenos frente a la bahía en primera línea está muy escaso actualmente lo que queda en la ciudad de Miami por construirse. Si vemos hacia el lado norte hay una flechita donde ahí son solamente casas y ya son edificios como nosotros. La razón es que cambia la permisología y ya está todo construido. Esa zona llamada Bay Point, una casa frente al agua puede llegar a costar entre 15 a 20 millones de dólares. Y si vamos hacia la parte sur para ver cuánto terreno queda frente a la bahía aparte de Edgewater, hay otra zona que está aledaña a nosotros que se llama el Distrito de Arte y Entretenimiento donde están las casas de óperas que eso queda muy cerca también a nuestro proyecto. Ya también se construyó mayormente lo que está frente a la bahía. En el centro de Miami hay edificios que están viendo hacia la bahía pero no están ubicados en primera línea ya que al frente está el American de la Serena y está el Bayside. Y en Brickell comenzó su construcción mucho tiempo atrás en los años 70s, 80s y 2000 quedando solamente un terreno frente al agua que está entre el edificio Jade y The Mark. El resto de los nuevos desarrollos ya se están ubicando hacia lo que es el río de Miami y en la parte oeste. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de inversión lo hace una compra estratégica estar ubicado dentro de los últimos terrenos que quedan frente a la bahía en plena zona urbana de Miami. También nosotros estamos ubicados en una zona muy privilegiada en cuanto a vistas ya que yo diría que son una de las mejores de la ciudad al tener de día toda la panorama de la bahía y de noche vamos a tener toda la iluminación de Miami Beach. Es decir que vamos a tener la vista diurna y la vista nocturna. Normalmente siempre edificios que están frente al agua de noche toda la vista es oscura. En el caso nuestro tenemos el privilegio de tener toda esa vista iluminada y también el puerto de Miami. Y el tema de accesos aquí es muy fluido ya que tenemos tres puentes que nos llevan a la playa en un laxo de 10 minutos que es este puente que lo lleva uno a South Beach esta que es Benetian Causeway y esta que es la 195 que lo lleva uno a la 41 con Collins donde está el Hotel Fontainebleau. O sea que muy buenos los accesos para ir a la playa. Y si yo estoy en mi residencia y quiero ir al aeropuerto me voy por la 195 que me lleva muy rápidamente en solo 10 minutos al aeropuerto. Y esta a su vez conecta con la 195 con la I-95 que lo lleva uno hacia Brickell, Downtown, Coconodrof y Quisquén o hacia el Norte Aventura. También algo importante y que le va a dar mucho valor a esta zona es que lo va a hacer caminable y frente a la bahía. Viene un proyecto que se llama el Baywalk donde todas estas calles van a estar conectadas a nivel peatonal y la ciudad de Miami enforza todo nuevo desarrollo a crear ese espacio frente a la bahía. Es decir que ya es un hecho. Y hay zonas que ya están construidas. Nosotros como Area Reserver también haremos nuestro aporte y una vez que terminemos nuestro proyecto esperamos que ya eso esté en pleno funcionamiento para nuestros residentes para mediados del 2024. Ya inclusive como les comento ya hay zonas construidas. Por ejemplo hay una zona que se llama el Distrito Paraíso donde hay cuatro torres y un restaurante al frente. Ya ellos hicieron su fracción. Icon Bay y otro edificio construido también lo hizo. El IC y muchos más ya lo han terminado. Es decir que ya el proceso está más avanzado. Ahora hablamos de lo que sería el diseño de la torre que es un diseño espectacular de fachada de puro vidrio. Si notan no hay pedestal de estacionamientos como normalmente vemos en edificios en Miami ya que el arquitecto los ubicó en la parte de atrás lo que es la estructura de estacionamientos. y hacer una fachada con un movimiento en forma de S que va a estar iluminado de noche para darle ese toque emblemático a la panorámica de la ciudad y a ambas torres. Y aquí se notan en esta imagen detrás de ambas torres en la parte central tenemos la estructura de estacionamientos donde arriba tendremos una azotea de áreas comunes con casa club piscina y muchas diversiones en esa zona. Y en la parte de este es decir mirando directamente la bahía vamos a tener otra sección de áreas comunes. Vamos ahora a pasar precisamente a analizar esta parte de áreas comunes. Entonces aquí tenemos lo que se llama el nivel bahía donde tenemos dos piscinas con sus dos jacuzzis con vistas directas al agua. Luego vamos a tener también un parque para perros que está ubicado en la parte sur acá o sea que es un proyecto amigable a las mascotas. Luego en la parte central tenemos un jardín de meditación con una zona de solarium y luego hacia el lado sur vamos a tener un restaurante de doble altura con su terraza que le dé a extraer una marca de Nueva York o cinco estrellas viniendo a este restaurante es decir de muy alto perfil. Aquí también haremos un parque entre el edificio vecino nuestro que es SLC y nosotros. Y aquí notamos la integración de lo que es el malecón que era lo que estábamos conversando anteriormente y adelante tendremos un muelle que va a ser para deportes acuáticos. El edificio va a proveer equipos como paddleboards kayaks inclusive un jet ski se puede acercar a esta zona y eso es algo muy importante destacar ya que nuevos desarrollos en la ciudad de Miami que están frente al agua está muy escaso el tema de tener acceso a la bahía ya que la ciudad de Miami no está otorgando nuevos permisos para ningún tipo de muelle. En el caso nuestro fue heredado de un edificio viejo que ya se tumbó y cada año nuestro constructor ha estado renovando la licencia. Eso también es importante. Y aquí vemos cómo se va a ver esa parte frontal. Vemos lo que es el muelle donde vamos a tener un personal asistiendo a los residentes para proveer todo el equipo de paddleboard y kayaks. Algo muy lindo de estar en esta zona es que adelante tenemos una isla que es un parque natural de uso público donde hay una playa y muchas lanchas van los fines de semana ahí a esa playita. Luego también vemos aquí lo que sería el malecón cómo se va a ver con iluminación paisajismo la baranda de vidrio que le va a dar total privacidad a las áreas comunes. Luego aquí vemos lo que sería el restaurante con su terraza viendo directamente la bahía y luego aquí el jardín de meditación. Esto es importante porque normalmente en nuevos desarrollos en Miami todo se está comprimiendo ya que no hay espacio. En el caso nuestro este terreno es tan grande que se tomó aproximadamente ocho años el constructor en ir acumulando y comprando casitas y edificios y tumbándolos donde se tumbaron más de 80 propiedades para crear este espacio expansivo dentro de la ciudad. Eso nos dio la posibilidad de tener estas áreas comunes. Estas piscinas que van a estar viendo la bahía van a tener una elevación de la altura de la calle de tres metros. Es decir que las personas de afuera hacia adentro no van a poder ver para que se le dé total privacidad y al elevar esta terraza se ven las vistas impresionantes de la bahía y de todo Miami Beach. Esta sección va a recibir el sol de la mañana. Luego de acá pasamos hacia la parte opuesta es decir atrás de las dos torres donde está la estructura de estacionamientos encima de sus nueve niveles en la azotea se ubicaron más áreas comunes y eso sería la tercera piscina para el uso de los residentes que es semiolímpica con su zona de solarium o de cabanas. Tenemos por aquí lo que será cancha de tenis cancha de básquet luego por acá la de paddle ball que está muy de moda hoy en día donde también se usan las paredes y es un juego bastante rápido. Por acá tenemos lo que son las zonas de barbecue o de asaderos una zona inclusive de mini golf y por acá arriba vamos a tener un parque acuático para niños con chorritos de agua y estas tres estructuras ovaladas que son casa clubs bajo aire acondicionado techadas donde la de acá tenemos un cine o teatro un salón social con una zona exterior lugar para los niños también con una zona exterior salón de juegos por acá tenemos en la segunda estructura el gimnasio con su zona de yoga y una zona exterior y por último esta tercera estructura que será el spa. Ahora vamos a ver cada una de las imágenes de estas secciones entonces aquí tenemos lo que sería la imagen de la piscina semiolímpica con todos los paisajismos y jardinería aquí se ve lo que va a ser el parque acuático para niños jacuzzi por acá las canchas de tenis de básquet y de parol que eso hoy en día no lo vemos en nuevos desarrollos por lo que les comentaba toman mucho espacio en el caso nuestro lo dimos la oportunidad ya que tenemos un buen terreno y aquí tenemos lo que sería el gimnasio con área de pesas y de cardio eso sería una zona de yoga interna y hay otra zona externa rodeada de jardines para hacer meditación y por acá tendremos lo que va a ser el lobby del spa donde vamos a tener un personal asistiendo a los residentes si quieren hacer una cita para un facial o un masaje luego tenemos lo que sería un cuarto para baño de vapor luego tenemos por acá el lugar para los niños con juguetes libros y una zona exterior con tobogán es decir que ni siquiera hay que irse a un parque y por acá tenemos lo que sería un salón de entretenimiento o salón de juegos donde tenemos hockey de mesa billar ping pong playstation y un salón social que uno puede reservar si quiere hacer una reunión donde puedes tener dos comedores un bar una sala y una zona exterior de aquí ya entramos a lo que sería el lobby de la torre que es yo diría una de las zonas más increíbles del edificio va a ser un lobby imponente de triple altura o de 12 metros donde tan pronto se entra se va a notar la vista directa a la bahía mediante este ventanal de piso a techo y aquí notamos el concepto que les comentaba inicialmente de los jardines colgantes que se hicieron en el Pérez Almuseo ese concepto se está viendo aquí en el techo también aquí en la caída de agua muchos materiales orgánicos como piedra natural madera y plantas y luego en la parte de arriba del lobby en el segundo nivel que esto le llamamos el sky el sky lobby vamos a tener una sala de propietarios donde la persona puede recibir una visita conectarse a wifi y trabajar desde ahí toda esta decoración de interiores va a ser hecha por Morada Furniture que es una mueblería muy famosa aquí en Miami donde el dueño es alemán y manda a fabricar todo lo que son muebles sofás directamente en Italia y lo hacen a mano o sea que el nivel de detalle de acabado y de lujo es muy alto en este proyecto si notan también las paredes de estas secciones van a ser en piedra natural inclusive se extienden hasta el techo y al lado tendremos un salón con cava de vinos donde la persona residente puede poner enfriar su botella de vino y disfrutarla con sus invitados de aquí subimos a las residencias donde como comentaba inicialmente en la presentación todos y cada uno de ellos ven directamente la bahía también de los siete planos seis van a atravesar la torre es decir que van a ir de este a oeste o sea que van a poder ver el amanecer y el atardecer y dentro del precio vamos a incluir los pisos vamos a tener entre dos a tres selecciones de acabados de pisos en los próximos 30 días cuando nos pasemos a nuestra sala de ventas o showroom que se está construyendo en el terreno del proyecto en ese momento tendremos ya el mostrario de los acabados de los pisos y también la cocina modelo y el baño modelo eso de todos nos incluye dentro del precio lo que son las habitaciones principales de todos los planos también van a ver directamente a la bahía y van a tener acceso al balcón y el balcón en su parte más ancha o profunda va a tener 3.3 metros o 11 pies de profundidad es decir que ya son consideradas terrazas de lo profundas que son y también si notan el vidrio va a ser de manera continua no se nota esa baranda vertical que normalmente vemos en los balcones para que sea mucho más estético y se pueda ver mucho más limpio la vista directa al agua también las cocinas vienen totalmente equipadas y acabadas con gabinetes italianos de la marca Livello Cucina y los electrodomésticos de la marca Fermador que es de la más alta gama de la línea Bosch y en el caso de los baños de las habitaciones principales vamos a tener bañera ducha al lado también este vidrio interno que la idea es mientras que uno se ducha pueda ver directamente a la bahía o disfrutar de la vista y del lado opuesto tenemos doble lavamanos con acceso al vestidor que van a ser bastante amplios en los planos de aquí vamos a hablar de unidades disponibles y precios esto es un rango de precios es decir como para que tengan una idea general ya después si están interesados en algún tipo de departamento los exhorto a que hagan su cita con Neymar para hacer una cita ya una sesión privada los de una habitación más oficina dos baños son de 96 metros y comienza y comienza en el orden de los 985 mil dólares de esos estamos con un inventario muy reducido de hecho creo que estamos ya reservados todos pero igual en algún momento puede aparecer algo ¿no? de dos habitaciones se vendieron rapidísima muy rápidos en línea general es todo de dos habitaciones más oficina tres baños que se están vendiendo muy bien son de 142 metros comenzando en 1.300.000 tres habitaciones más oficina tres baños y medio de 153 metros en adelante comenzando en 1.360.000 y de cuatro habitaciones más oficina cinco baños y medio de 240 metros comenzando en 2.1 millones luego también tenemos una colección llamada Penthouse Collection en el cual tenemos unidades comenzando en 3.2 millones esos penthouses ya se vendieron los 12 eso hizo que el constructor se sentara con el arquitecto y juntaran dos planos que son el modelo de dos habitaciones con el de tres y lograron un plano espectacular que se llama Skyview Villa y ese Skyview Villa comienza también en el mismo precio en los 3.1 millones y es muy buen apartamento muy lindo y luego tenemos los más grandes todavía que son los Mansions Penthouse que son el piso 60, 61, 62 hay cinco apartamentos de triple altura esos van a tener ascensor interno para los tres niveles azotea propia y piscina comenzando desde los 6 millones de dólares o sea que tenemos un espectro muy amplio de opciones y de posibilidades aquí algo también importante destacar es que no hay ningún tipo de preocupación con el tema de estacionamientos ya que tenemos suficientes espacios disponibles en las unidades regulares que no son penthouses tenemos un puesto asignado es decir de uso exclusivo su cajón con su número y el segundo vehículo por valet si en tal caso quisieran comprar estacionamiento adicional lo podemos tener para la venta disponible por un valor de 50 mil dólares eso es opcional si quieren comprar un estacionamiento asignado y en el caso de los penthouse collections vamos a tener una bóveda bajo aire acondicionado para tres vehículos con conexión eléctrica algo también muy importante destacar el mantenimiento de este desarrollo es extremadamente bajo está calculado a 70 centavos el pie cuadrado para que tengan en perspectiva aunque se escucha muy técnico en el segmento de lujo el cálculo oscila entre un dólar a un dólar 40 al pie y nosotros estamos en 70 centavos y aparte todas las amenidades que tienen que son excelentes y es algo increíble es demasiado grande y realmente es el mantenimiento es súper súper bajo comparado con todo lo que son los proyectos de lujo que existen hoy en día en Miami así es correcto entonces también eso es importante porque siempre cuando vemos este tipo de edificios siempre uno también está mirando el tema del mantenimiento aquí es algo que inclusive resaltamos lo asequible que es entonces aquí vemos digamos el desglose de departamentos que tenemos disponibles y cómo están ubicados dentro de la torre entonces aquí tenemos lo que serían las esquinas que son el modelo 01 y 07 que son de cuatro habitaciones que son las unidades más grandes donde aparte de tener ventanal frontal también todo el costado lateral va a ser ventanal de piso a techo luego después tenemos las 02 y las 06 que son los de dos habitaciones más oficina tres baños el 03 y el 05 de tres habitaciones más oficina y el 04 de una habitación más oficina como no tan todo siempre tiene un espacio adicional que nosotros llamamos oficina es un tema de mercadeo porque mucha gente trabaja de sus casas y creo que fue muy ingenioso ponerle ese nombre pero en realidad es como un estudio también lo pudieran usar como una habitación adicional lo único es que no lo puedo vender yo oficialmente así porque no tiene ventana pero tiene las dimensiones para ser usado como una habitación es decir que los de una habitación más oficina pareciera que son de dos habitaciones los de dos más oficinas como de tres y así sucesivamente no los voy a aburrir con el tema de planos porque ya eso después como estamos en un webinar normalmente no se evalúa tanto porque ya se pone aburrido no queremos la información y quieren evaluar los diferentes planos pues obviamente con mucho gusto vamos a hacer una reunión ya en privado uno a uno y vamos a ver realmente más a detalle todos los planos Andrés exactamente y aquí bueno vemos lo más importante el desarrollo todos los departamentos viendo directamente el agua que eso es algo espectacular y muy rara vez lo vemos porque pues siempre hay que elegir entre el que ve hacia la ciudad que es el más económico y normalmente los que ven hacia la bahía son con precios con un diferencial aquí no hay diferencial en perspectiva todos tienen las mismas posibilidades de vistas directas hacia el agua y aparte a mí me encanta ese punto disculpa que te interrumpa me encanta el punto de que todos los apartamentos o sea que los hayan diseñado de manera que todos los apartamentos tengan vista la bahía es algo que de verdad no tiene precios porque como decía Andrés cada vez que tú vas a buscar una unidad siempre la que ve al agua pues obviamente te va a costar mucho más en este caso todos los apartamentos son diseñados con vista al agua y una de las cosas que también hay que destacar aquí la parte de los precios Andrés es que el precio por metro cuadrado es si no me equivoco es el más económico que está frente a la bahía actualmente ¿no? Así es correcto somos el precio más competitivo en el segmento de lujo que eso es importante y la razón de esto es porque estamos en una etapa preliminar de precios es decir que ahorita vamos a empezar a incrementar precios al alza para luego estabilizarnos a lo que está en el mercado actualmente o sea que el sentido de urgencia y también la oportunidad que hay es que ahorita compren y hagan su reunión con Neymar para que puedan tener el acceso a estos precios que todavía tenemos de muy buena oportunidad porque eventualmente vamos a empezar a subir los precios al punto en que ya nos nivelemos a lo que está en el mercado hasta que la persona que compre ahora obviamente ya empieza a ganar a medida que el desarrollador pues va vendiendo las unidades más costosas y más costosas y más costosas hasta que el apartamento o las dos torres estén construidas pues ya tu apartamento va a costar mucho más ¿no? Así es y de hecho vamos a subir precios en la Torre Sur y una vez que la terminemos de vender como tú dices saldremos con la Torre Norte donde ahí va a subirse aún más sobre el último precio que subamos en la Torre Sur es decir que inclusive la Torre Norte va a valorizar la Torre Sur y al momento de reventa futura vas a tener una muy buena un buen margen de plusvalía o valorización donde vas a poder salir con un precio muy competitivo para que Neymar te pueda vender ese apartamento una vez que ya desees hacer la reventa de ese apartamento una vez que se haga el cierre entonces eso también es importante siempre las circunstancias al momento de invertir son importantes y aquí en este caso son favorables en este proyecto luego tenemos también por el otro lado lo que les decía esas vistas de noche también iluminadas donde tenemos el puerto de Miami donde entran los cruceros y hacia el lado norte también vamos a tener toda la panorámica de Miami Beach Val Harbor y Sony Arts y eso también se ilumina de noche y en las habitaciones secundarias es decir si estoy hablando ya de un departamento de dos de tres o de cuatro habitaciones esas habitaciones adicionales que no son las habitaciones principales van a ver hacia el atardecer todo este juego de luces y toda la panorámica de la ciudad ahora vamos a hablar de cómo se hace la compra de este departamento es decir cómo yo pago este departamento entonces en total pedimos una cuota inicial o enganche del 40% y ese 40% se va pagando por fracciones muy cómodos entonces ahorita estamos con reservas de 50 mil dólares es decir no importa la selección del departamento que hagan se reserva con 50 mil dólares ¿cómo es el proceso de reserva? es muy sencillo hacer la sesión con Neymar ya más privada donde evaluemos departamentos específicos una vez que ustedes hagan la selección del departamento proceden a mandarle el nombre dirección teléfono email para preparar la reserva y se la mandamos para que la firmen electrónicamente ahí también incluimos los datos de nuestro escro fideicomiso el cual es una compañía muy sólida lleva 200 años establecida que es First American Title y ahí una vez que ustedes firman la reserva y mandan la transferencia nosotros luego le enviamos por medio de Neymar la reserva firmada y el recibo de nuestro escro de que recibimos los fondos de ahí nos quedamos tranquilos y esperamos hasta el momento de los contratos que eso va a ser en los próximos 30 a 45 días que es el acuerdo oficial y final de compra ahí en ese momento ustedes van a firmar su contrato y oficializan su compra y van a poner el balance del 20% es decir que descontamos 50 mil dólares y ponemos el remanente los 50 mil dólares forman parte del 20% para que tengan eso en cuenta y luego ahí nos esperamos hasta comenzar la construcción que va a ser aproximadamente para abril de 2022 donde ahí se avanza otro 5% al constructor luego en diciembre del 2022 en el mismo año ya en estructura estaremos en el piso 20 donde ahí también se avanza un 10% y pasa un año después diciembre de 2023 donde se avanza el último 5% que será en la azotea o en el último piso el 62% donde una vez que se completa el 40% ya no se dan más avances hasta el constructor sino esperamos hasta el momento del cierre o la entrega que ahí donde se paga ese 60% que será para verano del 2024 es decir entre julio y agosto estaremos ya haciendo la entrega de los departamentos y ese 60% lo pueden pagar al contado o financiado con el equipo de financiistas que tiene Neymar que les va a poder asociorar también en esa parte perfecto o sea que para las personas que de repente no tienen el dinero completo pueden entonces simplemente ir pagando a medida que el proyecto va avanzando así como tú explicas que es una parte también importante que a veces la persona dice no es que no tengo el dinero de una vez pero estoy vendiendo una propiedad o me va a entrar un dinero más adelante entonces pueden aprovechar e invertir en estos proyectos que están así en preconstrucción en las primeras listas para que aprovechen los primeros precios y obviamente también aprovechar la plusvalía que va teniendo el edificio media que se va a vender así es eso es algo importantísimo porque inclusive el comprar en preconstrucción tiene ese componente de comodidad en los pagos cuando compras una propiedad ya terminada tienes que hacer el desembolso de capital casi inmediatamente porque tienes que protocolizar o hacer tu cierre en los próximos 30 a 45 días entonces digamos que es un proceso donde mucha gente al tener que tener el capital líquido en ese momento pues es un poco fuerte los tiempos aquí es bastante fluido y cómodo y como dice Neymar también en el proceso de estos avances de pagos nosotros también vamos haciendo también incrementos en precios entonces es la parte muy positiva de invertir en preconstrucción en Miami y algo también importantísimo a destacar y es que Miami se ha vuelto ahorita el epicentro de compradores a nivel doméstico y a nivel internacional nuestro nicho de compradores es muy amplio eso también es algo importante a destacar que al momento de reventa futura este tipo de desarrollos tienen un nicho muy amplio de compradores la gente que hemos tenido ha sido gente de Canadá de aquí mismo de Nueva York de aquí mismo domésticos de Miami de México de Colombia de Europa es decir es muy amplio y diverso el comprador que está invirtiendo aquí en área entonces eso es importante y también algo importante a destacar es que estos departamentos van a tener la posibilidad de ustedes alquilarlos por temporadas es decir normalmente siempre vemos un segmento muy marcado de restricciones de renta en preconstrucción el mercado de lujo siempre lo normal es que se vea un mínimo de seis meses de término de contrato máximo dos veces al año en el caso también por el otro lado se ven edificios de Airbnb que son excelente opción también lo maneja Neymar dentro de su portafolio y digamos que en el caso nuestro es un intermedio entre ambos al poder alquilar por temporadas entonces ¿qué significa eso? que van a poder usar su departamento y en el tiempo que no lo usen van a poder alquilarlo temporadas significa que son un poco más extendidas que las de Airbnb es decir aquí será un mínimo de tres meses máximo cuatro veces entonces lo van a poder rentar trimestralmente ¿cuál es el perfil de ese inquilino que les alquila en este término de tres meses en adelante? corporaciones que traen muchos de sus ejecutivos acá en Miami firmas de abogados que quieren pasar inclusive toda la temporada de invierno que ahorita se pone muy fuerte en Nueva York en Chicago y esas personas vienen y pagan muy buen dinero el nivel socioeconómico de estas personas que pagan este tipo de alquileres por temporadas es muy elevado entonces las cifras han ido incrementando aquí en Miami de ese tipo de alquileres por temporadas ¿no? y ahorita que viene la Fórmula 1 el próximo año que comienza su edición cada año aquí en Miami el festival de arte más grande del mundo que lo acabamos de tener ahorita que es el Art Basel donde vinieron más de 80 mil personas de diferentes lados del mundo pues hace muy propicio que se puedan alquilar ese tipo de departamentos a esos temporadistas ¿no? y también algo importante a destacar es que estas rentas por temporadas pasan por un proceso de aplicación por el edificio es decir que tienen que esperar la aprobación donde se les de su historial criminal y todo eso para asegurarse que la persona sea filtrada antes de entrar al edificio eso es muy importante para que las personas también se sientan como cómodas de quién va a estar en su apartamento la asociación se hace cargo obviamente de revisar que sea un buen inquilino la persona y obviamente con los precios de que tú vas alquilar tu apartamento obviamente son personas que tienen muy muy buen trabajo que son personas que están realmente muy bien estables económicamente y precisamente más que todo por el área son personas que quieren estar en ese sector que quieren que tienen Wingwood cerca que tienen Downtown de Miami cerca que tienen Brickell cerca son los minutos y obviamente también está a pocos minutos del aeropuerto entonces es un área totalmente como clave en ese sentido ¿no Andrés? Así es correcto y pues bueno importante también que esta es una de las zonas que como tú dices está de moda está bajo un crecimiento impresionante estar frente al agua lo hace un producto único cuando tengamos nuestra sala de ventas ya operativa en los próximos 30 días vamos a vender mucho más rápido ya el ritmo que tenemos y bueno que viene ahorita en nuevos proyectos esto es un proyecto que ni siquiera sabemos su nombre es del mismo constructor de One Thousand Museum que solo tres cuadras de nosotros va a salir con apartamentos ya desde los dos millones y medio tres millones en adelante entonces prácticamente nuestro precio digamos que es increíble como lo estamos vendiendo y aprovechan la oportunidad de invertir este es el proyecto que les decía que es NEMA que es algo totalmente separado de nuestro proyecto no tiene nada que ver a solo seis cuadras debajo de estas dos torres va a haber el componente del Whole Foods que le va a dar ese servicio a los residentes de Aire Reserve al estar muy cerca de acá y bueno lo importante es nuevamente que si están en Miami vengan a visitarnos haciendo su cita con Neymar para que les hagamos un tour completo del terreno y les hagamos también toda una presentación completa y si todavía están esperando para venir pues aprovechamos de hacer una sesión por Zoom ya que tenemos la tecnología para hacerlo ¿no? Totalmente totalmente Andrés y es importante también resaltar que las personas que hagan sus reservas ese precio se bloquea automáticamente cuando haces la reserva no es como que va aumentando los precios también va aumentando el precio de tu unidad no eso es lo importante lo interesante que tú haces la reserva de una unidad el precio ya queda congelado es tu unidad por ese precio y a medida se van aumentando también entonces realmente la inversión aquí es área locación que obviamente siempre estamos buscando el tipo de producto que es un producto excelente que lo vas a poder vender muy bien el día de mañana y al mismo tiempo la flexibilidad de apago que tienes porque el departamento que se va a ir construyendo entonces estamos apuntando a una pulvalía bastante importante entonces son cosas bastante importantes a destacar para las personas que están interesadas en ese tipo de producto o cualquier otro tipo de producto que de repente me dices mira Neymar estoy buscando este producto o algún otro los invito a que hagan una cita conmigo directamente como mi asistente les ha puesto por el chat como me pueden contactar de todas maneras por aquí les voy a volver a escribir mi whatsapp pero antes de darle término vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí no sé si hay personas que han escrito creo que no déjame revisar por aquí no mira personas desde Chile desde México desde Perú pero ya no volvieron a hacer ninguna preguntas se vieron muy calladas porque hoy estas personas no preguntaron nada vamos a ver después cuando se acabe la reúna todo el mundo me agarra mi pregunta te tengo que estar molestando no todo lo contrario y bueno ya como tú tienes una cercanía ya con nuestra constructora siempre tú estás bienvenida a tus clientes también es muy muy importante dejarse asesorar guiarse en todo el aspecto de compra yo represento los intereses del constructor Neymar está para representar sus intereses y eso es importante siempre tener una persona que esté del lado de ustedes asesorándoles y acompañándoles en todo el proceso gracias Andrés por esa aclaración y al mismo tiempo bueno ya nos están llegando las preguntas al mismo tiempo te quería quería aclarar también que muchas de las personas piensan que por ir directamente contigo ir directamente al desarrollador y dice bueno no importa yo voy llego a Miami y llego una vez ahí a hablar con Andrés ¿tienen algún tipo de descuento por ellos hacer eso Andrés? en lo absoluto no hay ningún tipo de digamos de descuento no se maneja de esa manera la razón principal es porque la matriz de precios y los números que hace el constructor son en base al costo de construcción dentro de eso también se incluye algo que es el presupuesto de mercadeo el cual toda esa publicidad que ustedes ven de pronto en American Airlines en Avianca en las diferentes aerolíneas dentro de eso también está el presupuesto para nuestros asesores inmobiliarios el cual ellos nos ayudan a promocionar este proyecto y nos hacen el enlace con los compradores y eso está dentro de un tema presupuestario totalmente paralelo a la matriz de precios es decir que no interfiere en lo absoluto para el constructor entonces es importantísimo esto a destacar porque para ustedes es una asesoría gratuita donde ustedes no tienen que cubrir en lo absoluto ningún costo eso lo absorbemos nosotros como constructor y entra dentro de lo normal que es dentro de los números del proyecto siempre asignamos un presupuesto para mercadeo y para todas las alianzas que tenemos comerciales con nuestros agentes inmobiliarios como Neymar gracias Andrés por la aclaratoria vamos a responder algunas preguntas que nos ha hecho aquí en el chat el señor Reni Espinosa dice que si puede repetir un poco los precios que no alcanzó a verlos no sé si puedes colocar esta lámina rápida por supuesto y discúlpame pero antes que se me quedó algo pendiente de hecho más bien todo lo contrario algunas veces como en el caso de Neymar que ya nos ha vendido acá un volumen importante en el proyecto más bien si hay que hacer algún tipo de manejo en el esquema de pagos o algún tipo de condición más bien favorable porque tiene la conexión con nosotros y eso es importante bueno entonces aquí estamos hablando de los precios tenemos de una habitación más oficina dos baños de 96 metros que comienzan desde 985 de dos habitaciones más oficina tres baños de 142 metros comenzando en millón 300 de tres habitaciones más oficina tres baños y medio de 153 metros en adelante millón 360 si notan el diferencial entre el de dos al de tres es muy leve ya que en metraje no es mucha la diferencia y de cuatro habitaciones más oficina comenzando en 2.1 millones luego tenemos los penthouse mansions comenzando en 6 millones que son las más grandes y unos que se llaman skyview villas que son una combinación de dos planos comenzando en 3.1 millones realmente la mayoría del inventario que tenemos es de dos y de tres habitaciones que yo diría que es el mejor precio ahorita en el mercado conseguir algo de dos o de tres habitaciones con vistas directas al agua con doble ascensor privado no se consiguen en estos precios no se consiguen ya realmente y los productos de lujo que realmente son producto de esta categoría no se consiguen o sea por más que busquen no hay esos precios en Miami vamos entonces con la señora Milagro Zapata pregunta área total del terreno del proyecto 20.000 metros cuadrados de extensión ok es considerado el terreno más grande por construirse en la ciudad de Miami frente al agua es decir no hay otro terreno con esas dimensiones y lo que tú nos comentabas que es interesante también resaltar lo que es porque realmente el desarrollador es el propietario del terreno desde hace muchos años entonces también por eso es que se ven la diferencia de los precios es porque realmente el terreno ya les pertenecía a ellos desde hace mucho tiempo y obviamente lo adquirieron en un precio mucho más económico esa es la razón también el señor Renis nos pregunta ¿algún seguro respalda la inversión? sí bueno está como tal el fideicomiso que es una transacción que el dinero no va directamente a la constructora sino va al fideicomiso y luego las obras sí las obras la construcción en sí en su proceso tiene aseguradora luego también tenemos otro componente después del cierre cuando se le entrega su departamento dentro del mantenimiento condominio mensual se le incluye también un seguro que es el seguro estructural que en inglés le decimos el hazard insurance para darles una idea si hay una tormenta y rompió una de las ventanas que son una prueba de impacto que son súper sólidas y muy seguras pero en algún momento se le hizo una grieta leve viene el seguro y cambia esa ventana ¿no? obviamente eso es un seguro que no incluye el contenido interno pero sí la parte estructural y eso está dentro del mantenimiento mensual ese es el país de los seguros entonces todo está asegurado en todos lados es importante una pregunta que nos hace que el señor Fernando ¿existe alguna penalización si solicito cancelar mi apartamento antes de tener que pagar el 60%? final la verdad que una vez ahorita en reservas no hay penalidad si se cancela la reserva ¿ok? el depósito es totalmente reembolsable porque básicamente es una opción de compra si lo queremos ver así en temas legales ¿no? al momento de convertir a contrato y firma su contrato procede a hacer los pagos y al momento ya de terminar no tiene el 60% remanente lo voy a decir blanco y negro no se puede echar para atrás o sea no se permite entonces aunque no hay un mecanismo que te permita cancelar legalmente en el contrato entonces si hay otros mecanismos que pueden ayudarte que sería por ejemplo meter un socio familiar que haga el capital excedente esa sería una de las opciones y la otra que sería el 2 que es el más propicio es Neymar dentro de su equipo de profesionales de financiamiento también puede ofrecerte si no puedes conseguir un préstamo convencional con un banco que es muy poco probable que lo consigas ya que la mayoría de los bancos ahorita están prestando a muy buenas tasas de interés a los compradores internacionales y más con un colateral del 40% como en este caso no habría problema pero digamos que algo pasó en el camino y tu situación económica cambió y el banco no ve el perfil como para prestarte hay algo que se llama el fondo un fondo privado o un harmony lending que son préstamos donde el cual el interés es más alto pero te permite hacer el cierre y protocolizar para no perder ese depósito y luego al día siguiente tú puedes ponerlo para la venta con Neymar y venderlo eso te va a dar un lapso de un año después de darte las llaves para poder vender ese departamento y ese préstamo privado si lo dan porque con el colateral que tienes es suficiente lo único que el interés es más alto obviamente sí pero como tú dices realmente cuando ya la persona da un 40% que lo ha estado pagando es muy muy probable que el financiamiento se dé por el 40% a menos que tu situación realmente esté bastante difícil el margen de error es muy leve como decimos es muy poco que pase eso muy poco probable pero hay un plan B si eso es la pregunta del señor para que sea tranquilo exacto el señor Luis nos pregunta hola ¿qué pasa si llega el momento de pagar una de las cuotas y no tengo cómo pagarlo ¿puedo posponerlo? sí siempre y cuando nos avisa el constructor y nos manda una notificación podemos hablar con el constructor para que haya la consideración y ver cómo le damos esa extensión en el pago la idea del constructor no es quedarse con el depósito sino que al final se materialice y se haga el cierre todo es caso por caso obviamente igual también he tenido clientes que me dicen mira Neymar de repente el segundo depósito no en este mes sino de repente lo voy a tener todo para el segundo mes si planteamos la situación desde un principio también es mucho más fácil también de arreglar cómo de estructurar esos pagos de la mejor manera posible ¿verdad Andrés? así es de hecho mi recomendación es exactamente la misma de Neymar y está en la misma línea si uno pasa el esquema de pagos y ustedes en algún momento quieren hacerle variación a ese esquema de pagos con muchísimo gusto es preferible hacerlo al principio que luego después tener que cambiarlo cuando ya se hace el contrato es decir que en el momento en que se le presenta al constructor al momento de hacer ustedes la compra ahí se aprueba ya lo tenemos por escrito para que ustedes tengan esas fechas más flexibles si necesitan hacerle alguna modificación ok el señor Fernando Torres pregunta ¿es posible traspasar mi contrato a un tercero? no es posible antes se permitía hoy en día no la razón es que se volvió no sé si se recuerdan en el 2008 al 2010 era un mercado especulativo donde se permitía eso ahorita el mercado está mucho más digamos sólido en el tema legal también mucho más saludable lo que sí se puede hacer es ponerlo bajo una corporación y se puede integrar socios a esa corporación lo que no se puede es exonerarse de la compra es decir yo me salgo y aquí tengo a la otra persona que va a seguir con la transacción o con la compra perfecto entonces nada Andrés creo que esas son las preguntas que tenemos por el día de hoy de verdad muchísimas gracias a ti por tu tiempo por la excelente presentación de este gran proyecto y también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy los invito a que me contacten directamente por ahí coloqué en el chat mi whatsapp para las personas que me quieren contactar que quieran una cita ya individual para escoger los planos para discutir algún tipo de forma de pago realmente los invito a que me contacten directamente por whatsapp entonces bueno muchísimas gracias por este espacio a todas las personas que no voy a volver a ver más felices fiestas que realmente tengan una feliz navidad y feliz año nuevo igual para ti Andrés y nada cualquier cosa pues estamos en contacto aquí hay una última pregunta a ver vamos a responder aquí luego de cancelado y entregado el apartamento es posible habitar uno el 100% en los 365 días del año sí por supuesto totalmente aquí esto es un edificio totalmente residencial aquí no tenemos componente donde se restringe el uso de la propiedad es totalmente residencial como comentaba lo de la renta era para tener un tope es decir la idea del edificio es mantener sus condiciones óptimas porque si no se ponen reglas digamos lo que pasa es que se desgasta mucho el edificio sus condiciones y también termina pasando que se deteriora el edificio y no se mantiene su valor entonces es más hacia el tema de las rentas de que es mínimo tres meses máximo cuatro veces al año pero el tema del uso de la persona propietaria es ilimitado obviamente es dueño de su propiedad y el edificio es totalmente residencial exacto bueno muchísimas gracias a todos que estén muy bien cuídense mucho muchas gracias Andrés por tu tiempo gracias a todos chao 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 Chau 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 Chau